Pues lo que quieren es que te encierres en casa y a currar, que no les des problemas, que vayas a trabajar, solo salgas pa' gastar y cuando no hay más, pídelo en el banco, te hace falta y no te lo darán, el dinero es la esclavitud moderna, te hacen trabajar a cambio de una recompensa, antes era comida, muerte o azote, ahora es un vil papel, nada de lingotes, te hacen pensar que puedes construir tu casa, te regalan la hipoteca con un interés de WhatsApp, fabrican tu dinero, confirman los detalles y al momento de pagar siempre alguien acaba en la calle y es porque no fabrican el interés, parte de la culpa la tiene el sistema francés, también sé que lo normal no es lo normal porque la mayoría así lo piensa.